¡Hola chicos! Hoy les habla Tatiana Montiel, la ganadora de Lemune de la semana pasada. Bienvenidos a un nuevo recreo de la escuelita número 7. Acuérdense de suscribirse, darle like, compartir y para no perderse ningún material de Farándula Gaze. Ahora vamos a buscar a las chicas porque hoy día toca temática dorada. Acompáñenme camarita. Acompáñenme. Acompáñenme. Vamos a buscar a todas las chicas hoy día. Mira a quién me encuentro acá, Lisandra Recavare. Hola amiga. ¿Cómo estás? Mira estoy aquí contento de haber ganado mi Faust. Ella que mató a la nueva reina Huachaca. ¿O Huachaca cómo? Huachaca me tomaba, no podía haber ganado otra cosa. Sí porque la pierna tiene peluda pero a cagar. Más que Huachaca, Huachaquísima. Oye contento, agradecer a toda la gente que me ha mandado cariño y saludito y todo por esta nueva corona que nos la pienso entregar. Ay ella se la robada pero felicidad amiga te lo mereces. Te ves regia con corona aunque sea plástica. Tienes regia weón, es cara. Fuera de weón está muy linda la corona, es merecida. Date una vueltita por favor. Oye si me la gané en Fausto no es tabú. Date una vueltita para mostrar el traje. Tiene el foto triste pero no importa. No porque hoy día era año nuevo pa. Hoy día es temática año nuevo, hoy día lo vamos a dar todos. ¿Quién crees que hoy día se va? Tú. Ya te voy inmobiliario y no puedo. Ya tú te he bailado ocho semanas entonces ¿Quién se va hoy? ¿Quién se va? No, no tengo idea porque acá nunca se sabe. Esta no se quiere mojar o el foto. Seguimos. Ella es la animadora oficial. No puedo hablar porque soy la anfitriona. ¡Ella! Va a mojar a las chicas de hoy día. Sígueme camarita amiga. Miren a quien me encuentra acá. Su nombre. Victoria del Real. Mira pero que regia muestre el traje por favor. Que regia amiga. ¿Qué traes hoy día? Hoy día traigo una interpretación única con tirar el suelo, sacar el peluca. No mentira. Pero un tema. ¿Cómo se llama tu tema? Esta hembra no llora. No. ¿Hoy día te cortas las venas? Hoy día me pongo a llorar en el escenario. ¿Cuándo? Como toda la semana. ¿Cómo? Bueno, puede ser un llanto. Amiga, ¿trajiste votos? Sí, traje votos. ¿Tú crees que puede ser la más votada? No sé, puede ser. Puede ser quizás por ahí. Nada está dicho. Mira, yo lo digo ahora. Ella me habló por interno. Trae 200 votos. ¡Qué invento esta weona! Amiga, ¿quién crees que va a ser la menos votada hoy día? Pucha, amiga, no sé, pero... Dí un nombre. No sé. Dí un nombre de todas las chicas que están acá. La Victoria. Victoria de Jumás. Puede ser que tenga menos votos. Vamos a verlo esta semana. Un besito, amiga. Juma. Juma, regia. Gracias. Sigamos. Miren con quién me encuentro acá. Con hepatitis B. ¿Tu nombre, señorita? Lua Gaela. Ella es Lua Gaela. Oye, ¿venís con hepatitis? Voy a una taitana amarilla. Comí una lechuguita más lavada hace un par de semanas. ¿A mí qué te pasó en la cara, taitana amarilla? Es que hoy día vengo a interpretar a las hermanas de Marge Simpson. No sé cuál de las dos, pero una de las dos. Oye, ¿pero te parecía la eutanasia la temporada pasada? ¿Cuál es esa peluca? Pero igual yo me veo más bonita. Esto va a haber pelea. Eutanasia va a llegar y te va a cortar la cara. No sé nada. Yo llegué el primer día. Hasta ahora no me he ido. Así que vamos a ver. Por qué es superarla. ¿Tú crees que va a ser la más votada hoy día? No sé. Mira. O sea, la más votada, la menos votada. Quiero mostrarme. Quiero hacer show. Quiero hacer show. ¿Quién crees que va a ser la menos votada? La novia. Y ni siquiera ha llegado. Ojo. Por eso, pues. Debe estar asustada. Y responsabilidad. Total. Ella hoy día se va. No sé si se va, pero debe ser una de las menos votadas. Amiga, tu traje. Muéstralo a la cámara. No, qué regia. Date una vuelta. Ella es... Rafaela Carraco. Sí, mira. Igual abajo vengo con algo. Una sorpresita. Así que quiero mostrar el show. ¿Hoy día hacer reveal y todo? Obvio, sí. No hay con todo. Hoy día sí que con todo. Quería puro hacerte show. Amiga, ¿qué tema vas a hacer hoy día? Zombie Cranberries. No, qué regia. ¿Igual te parecía? Sí, pues. Tiene esa idea. Amiga, un besito. Nos vamos. De alejito porque también deja la cara amarilla. Vamos afuera a ver si hay otra weona acá afuera. Oye, que me veo regia pelada. Ella. Miren a quién me encuentro acá. Luna Di Mauri. ¡Uy, no! ¿Cómo, perra? ¿Minti? ¿Tu nombre? Luna Di Noir. Por favor, date una vuelta para que te vea la cámara. ¿A mí? No, qué regia. Pura esponja. Esponja adón de perra. Amiga, ¿qué tema nos trae hoy día? Yo, mira, esto es sorpresa. De canción va a sonar Gimme Gimme de Ava, pero eso es lo único que voy a decir. ¿Hoy día te comen las uvas? Chama, sí, me como todas las uvas. Porque recordad que hoy día hay lluvia dorada. ¿Cómo? Ah, eso después. ¿Cómo? Es extraordinario porque está dejo por el grupo que quería que la mía era hoy día. Es verdad, Chama, pero deja de ser un coyote. Amiga, ¿trajiste voto hoy día? Sí, traje caleta de voto. No sé si la más votada, pero traje caleta. Yo solo quiero decir sí cuando vais a venir en temática. El día, semana pasada, Blanca Navidad, y la buena, el único blanco que trajo fue abajo de la nariz. Envidiosa, porque como estoy inmune, yo puedo venir con el color que yo quiera. Nah, ya amiga, un besito. No sé. Tú eres el rostro de acá. El pecho del aire. Eso, yo soy... Dinos tu nombre para que la cámara te conozca. Mi nombre es Ina, ese es mi proyecto de drag. Ella haciendo proyectos. Yo soy muy conceptual. Ay, qué regia, ¿qué tema nos trae hoy día para presentar al público? Desde los años 70. Voy a dejarlo así nomás. ¿Pero cómo se llama? No, porque sorpresa. Dilo a la cámara. No, es sorpresa. Apuesto que no se lo sabe esta weona. Sí, se llama I Love to Love. No, qué regia. ¿Hoy día nos muestra los pechos? Ay, no sé, que son tan coquetos, cachai, que... Yo le digo que no, pero en verdad tienen vida propia ya. Salen solos. Que es parte del drag, pues, cachai. Esta habló por el grupo toda la semana porque hicieron un grupo aparte, porque a todas la echaron. A todas. A todas la echaron. Y esta hizo un grupo aparte y diciendo, hoy hago lluvia dorada en vivo. Claro, sí, pues, ese me proponía. ¿Eso es verdad? Es verdad, sí. ¿Quién se va hoy día? Ay, no sé. Dinos tu nombre, mojate el potito. Tuve tan pocos votos, amiga, que en verdad lo mejor puedo estar yo en las finales así como tratando de salvarme. ¿Pero va a dar todo en el lipton? Creo que me voy a ir. No, sí, totalmente. No, no voy, me voy yo. Podría, ¿quién puede tener menos votos que tienen tantos seguidores? No sé. Voy a tirar a la Paula. La Paula puede ser que... Y esa me... Y ¿sabes con quién podría? También podría, me gustaría, es con la Amelia. Eso se viene bueno. Eso me gusta a mí. Ese duelo como para irme me iría así con... Mostrando todo el perreo. Repito, la Amelia todavía no llega. Ojo. Quizás se vaya por llegar tarde. Su, tampoco es que no ponga. Ojalá que sea una menos en la competencia. Sí, pero no así, porque hay que mostrar talento. Eso, eso, me gusta la competencia. Ya, amiga, un besito. Amazónica. Felicitaciones por tu... Por la inmunidad. Sí, ojo. Gracias. Baby, vamos con la siguiente. ¿Su nombre, señorita? Hola, soy Victoria Tecumas, tu baby drag favorita. No sé. Ella, amiga, ¿qué tema nos traes hoy día? Hoy traje algo de Bad Bunny. Vete de nuevo, viejo. Bad Bunny, tú sabes qué temática hoy día, ¿cierto? Sí, por eso él despidió mi año y lo hizo fabuloso. Ay, qué regia. ¿Cómo se llama tu tema? Va a ser Yo perreo sola. ¿Hoy día nos viene a mostrar los cachetes? Obvio, como siempre. Ay, qué patúa. Amiga, ¿cómo te sientes desde estar una semana más salvada? Ay, estoy súper feliz. ¿Trajiste votos? Sí, sí. ¿Segura? Sí, espero que sean necesarias. ¿Y la semana pasada hiciste show? Sí. Bueno, igual lo hizo Reggio. Ay, ya, tres luces, mostró esta y dice que lo hizo Reggio, que es patúa. ¿Quién se va hoy día? Todas. Ay, ¿quién patúa? Esta se va hoy día. Ay, no. ¿Cuántos votos trajiste? Dino la verdad, tiro. Frente a la cámara, dinos. Yo conté treinta. Tampoco. Yo escuché, hay cuatro que traen sobre cien. Bueno, niña. ¿Qué se le hace? A mostrar talento, entonces. Amiga, ¿tu traje? Muéstranos a la cámara, por favor, una vueltita. Qué Reggio, viene a mostrar pecho peludo. Esto es lo que me gusta a mí. El morbo. ¡Ella! Una mujer. Vesita, amiga. Vamos a seguir con la siguiente chica, porque todavía nos quedan hartas. Vesita, mamá, mamá. ¿Su nombre? ¿Para qué la cámara la conoce? Pablo Doranch. ¿Qué tema nos trae hoy día? Polina Rubio. Yo sigo aquí con un remix. Soñado. Oye, pero esta toda la semana nos trae remix. Aburrete un rato, niña. Y no salgo, po. Capaz, me toca bailar. Hoy día esta se va. ¡Cá! Amiga, muéstranos tus trajes para que la cámara lo vea. ¡Oh! Se nos cayó la cámara. Amiga, ¿trajiste votos? Sí. ¿Cuántos votos queremos saber ahora? De 50 hacia arriba y menos de 100. Ah, no. Esta se nos va hoy día por menos votada. ¿Quién sabe? Amiga, por favor, muéstranos tu cara, porque esto es rostro. Este rostro de acá, de la escuelita 7. Esto es belleza. ¿Por primera vez? Eh, llevo recién un mes. Llevo recién un mes en esto. Ella lleva un mes, un mes muerta, porque esa cara... Ah, de muerte que es sencilla. ¡Ella! Ya, amigo, un besito. Miren quién llegó acá, porque esta llega tarde. Graba todo lo boxeo y curada. Niña, ven para acá. ¡Vamos! ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? Muy bien, buenos noches. ¿Tu nombre para que la cámara te conozca? Hola a todos, mi nombre es Charlotte, de Monaco. Eso, vengo de Viña. Esta llegó tarde, ojo. No. ¿Por qué llegaste tarde? Me cancelaron tres Uber, weona. Me vieron ahí, pararon la esquina, creyeron que era qué. Prostituta. Sí. Amiga, ¿qué tema nos traigo hoy día? ¿Qué tema les traigo hoy día? Hoy día vengo con un baile. ¿Qué tema? No me acuerdo, weona. ¿Vaya moviendo el labio? Ah, sí. Ahora soy Beyoncé. ¿Segura que te lo sabes? Crazy Love. Porque está tres semanas seguidas y Lipsy no ha hecho nada. Estoy inteligente, weona, porque habla tres segundos y lo demás es puro baile. Pero ella curada, todas las semanas no mueve nunca la boca. Todas las compañeras están enojadas porque uno no mueve la boca, dos se ve mal. Y tres porque no ocupa taco. Ando con taco, de partida, segunda, no. Muestra, no enfóquelo, no enfóquelo. Y los pintelos de la semana pasada, perrita, mira. No, estás muy regia. Muestra, tú estás en la cámara, date una vuelta, por favor. Baileando muy Bajal. No, por favor, pónganle una foto de Bajal y ponganle una foto de ella. Cá. Clasher. ¿Traje votos? No, no traje votos. Me votó una pura persona, así que el voto máximo se lo agradezco a el incondicional que me votó. No, hoy día es el show. Vamos, show. Oh, si vengo a probar algo. ¿Y te salvas? ¿Es una pregunta o una afirmación? Yo pregunto porque sin mover los labios, mua, mua, mua. ¿No sueles mover los labios, perrita? A ver, Tati, córtala. Es que ella no puede mover los labios porque tiene tanta agua muerta que la buena está así. Ya, amigo, un besito. ¿Vamos? Me quedo hoy día. ¿Cómo? Vamos a seguir con las demás chicas hoy día. Miren con quién me encuentro acá. Es un rostro de la escuelita 7. Ella ha causado furor en todas las redes sociales. Ella es su nombre. Misery Foxy. Igual que la Luaga es la que copiona. Luaga es la que copiona la weona. ¿Qué tema no está hoy día? Hoy vengo con Abrance Perra, weona. ¿Pero tú cachai que la Gloria Trevi es regia? Sí, pues yo también, pues niña. No, por favor, enfócate a la cámara. Acércate. Pura pureza, como la foto que subió a Instagram. Pura pureza. Sí, sí, eso es verdad. La foto estaba más editada la weona. Jamás fue ella. Sí, sí, sí. Tenía mucho filtro, pero... Amiga, ¿trajiste fotos? Un regalo de un fan, así que la tengo que subir nomás, weón. ¿Trajiste fotos? Sí, pues, traje fotos. ¿Eres la más votada del día de hoy? No sé si soy la más votada, pero tengo el presentimiento de que hoy hago show y me voy a quedar con esa inmunidad buena porque no voy a permitir que ninguna de estas maracas me quiten la inmunidad. si es que llego a estar entre las... Esta me gusta porque esta es chora. ¿Quién se va hoy día? ¿Qué es un nombre? Ay, la Paula. Paula, oh. ¿Por qué no la has visto? ¡Ahí, está ahí! Amiga, no. Y la semana pasada, anda amiga, compartiéndose las piscolas. ¡Qué falsa! Yo no tomo, yo no tomo, yo no bebo. Es mentiroso. Amiga, muéstranos tu traje de Gloria Trevi a la cámara, por favor. Muéstrale los puños. Pero otra más que viene sin tacos. ¡Ah, qué regia! Es que yo tengo que ser, mira, yo te voy a contar mi estrategia. Tú estás inmune esta semana. La otra que tuvo la mayor votación de la semana pasada, yo creo que le fue ahí más o menos con los votos esta semana. Porque gastó los votos la semana pasada. Gastó los votos la semana pasada. Entonces yo quedé tercera en votos. Y como quedé tercera en votos la semana pasada y las dos primeras no están corriendo en carrera, creo yo. O sea, ¿tú te sientes segura el día de hoy? No me siento segura, pero tengo mucha esperanza de hacer el show. Quiero hacerlo. Quiero, amiga, y que te salga Reggio. Un besito. Vamos a seguir a buscar a otra chica porque no sé qué más me falta. Vamos, camarita. Miren a quién me encuentro acá. Hepatitis C porque la vean a la lua. Un besito a su nombre para que la cámara la conozca. Hola, mi nombre es Anomia Hermen. Amiga, tu traje. Muéstralo a la cámara, por favor. Gira una vueltita. Hoy día vienen mostrando fotos peludo. Literal. ¿Qué tema nos presentas el día de hoy? Bueno, hoy vengo con un tema mío que se llama tema antisistema. ¿Tú eres la autora de este tema? Yo soy la autora, la cantante y, bueno, no hice la pista. Me la robé, pero eso. ¿Traes votos porque la semana pasada estuviste corriendo? Yo creo que siempre voy a estar corriendo porque soy pobre. Esta güeyona, mira, yo lo voy a decir ahora. Anda en Instagram llorando. Tengo cero votos, voten por mí. Tú tienes que presentar un show regio hoy día para quedarte acá. Amor, creo que ya he presentado dos y por eso sigo acá. La semana pasada solo vino a abortar y eso le dice show regio. Sí, es que voy a sangrar para todas las cótex como tú. ¿A quién se va hoy día? Realmente no lo sé. ¿Qué un nombre? ¿Un nombre? Ay, no, es que no se me ocurre ninguna. Mójate el poquito porque por el grupo de WhatsApp ella se hace la simpática con todas. ¿Quién se va? Esto es lo manifiesto. Oye, hay tantos gritos que hay acá. ¿Qué pasa? ¿Quién llegó? No sé. Así igual lo reciben a todas. Ay, ya. Vamos, un besito, amiga. Suerte para hoy día. Vamos a seguir a una chica más que nos queda. Otra más que llegó tarde. Permiso, amiga. ¿Quién es ella? Ay, miren, la porcelana de hombre. No le vamos a dar pantalla a esta niña. Mira la cera pintó a la fea de la temporada pasada. Otra más que llegó tarde el día de hoy. Amiga, mua, mua. ¿Tu nombre? Mucha transtobia hoy. ¡Ey! ¿Tu nombre para que la cara madre te conozca? Amelia Love Dramatic. ¿Y por qué llegaste tarde? Porque hoy día hubo mucho transtodio y las micro no me quisieran parar, maraca. Buenas, yo vengo de Talca, viejo. Tres horas, viajé a las seis de la mañana para llegar temprano. Y tú que vivís acá no vas a llegar temprano. ¿Qué tema nos presenta el día de hoy? Yo hoy día traigo un tema muy papi. ¿Cuál es el nombre del tema? Una sorpresa, no le voy a decir. ¡Ella! Tu traje, ¿lo confeccionaste tú? No, o sea, utilice cositas. Muéstralo por favor a la cámara, gira. ¡Qué regia! ¿Y esta peluca es de tu mamá? No es de mi tía. ¡Ella! Amiga, ¿tú hoy día trajiste votos? Sí, traje un poquito de votos. Porque la semana pasada, cero votos. Europeo y nada de caca. Hoy sí, amiga, aprovecho de decirles que voten por mí, Marisa. Eso lo cortan, aquí no hay publicidad para demás. ¡Oh, cómo ya! ¿Quién se va hoy día? Un nombre. No la he visto. Paula Dora. No llegó. Todas quieren que se vaya Paula. ¿Qué pasa con ella? No llegó. Más emprano que tú, está a ver la nueva acá. ¿Ah, sí? Sí. ¡Ella! Ya, esta es pura. Ya la vamos a mandar para allá. Un besito, amiga. Parece que no nos queda ninguna, chica. Vamos a finalizar. Vamos para acá, camarita, amiga. Pero qué patúa. Está tomándose fotos acá y es tan fea. Ya, chicos. Vamos a despedir el recreo de la escuelita número 7. Tatiana Montiel les mando un beso, un abrazo y un conchazo. Esperemos que las chicas hoy día hagan un buen show porque lo que vi la semana pasada... ¡Mua, mua, mua! Les mando un beso. Voten por mí la siguiente semana y nos despedimos desde acá. Desde... ¡Uy, corte! Espérate. ¿Cómo es la dirección de acá? ¿Se me olvidó? ¿Bombera Núñez 130? 130. Ya, otra vez. Y nos despedimos desde acá de Mulan Bar de Bombera Núñez 130. Recuerden, segundo piso, Mulan Bar. Todos los martes en la escuelita 7. Nos vemos acá. Un besito. ¡Mua!